Y el actual embajador de El Salvador en Alemania llegó hasta la Fiscalía General de la República tras el procedimiento por supuesta corrupción de armas que se sigue en su contra. Néstor Hernández nos amplía. El exministro de Defensa, Atilio Benítez, llegó hasta las oficinas de la Fiscalía General de la República para ponerse a las órdenes de las autoridades que lo investigan por los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia ilegal de armas y comercio ilegal y depósito de armas. Asegura que demostrará que son falsas dichas acusaciones. Yo soy una persona que ha tratado de hacer las cosas rectas siempre y eso lo pueden verificar en las diferentes unidades por donde ha pasado. Ahora sale algo así. Pues yo les digo, se los dije, lo que he visto en los periódicos hasta hoy es que todo se va a hacer en lo que dice un criteriado y el criteriado con tal de salvarse va a decir cualquier cosa. El general Benítez no podía inscribir ninguna arma sin que el señor de logística se diera cuenta. El señor de logística podía inscribir cualquier tipo de arma sin que el general Benítez se diera cuenta. Yo no puedo entrar a impugnar porque no sé lo que él ha dicho. Pero lo que sí sé es que él ha descargado su responsabilidad penal en otra persona. Para seguir con el proceso contra Benítez, la Asamblea Legislativa debe aprobar el desafuero obtenido por su función como embajador salvadoreño en Alemania. Por ello aprovechó para visitar horas más tarde a las diferentes fracciones políticas en el edificio legislativo y presentar más documentación al respecto. Un poco en la misma dirección de lo que entregamos a la Fiscalía. Lo único que aquí solamente sería ponernos a la disposición de los señores diputados y darles los datos donde yo puedo ser controlado. Hemos creído que ya le evitamos el problema de estar sacando copias y enviarlas y así las dejamos directamente, pero no es nada especial. Benítez regresó a suelo salvadoreño el pasado viernes 10 de junio tras conocer que era investigado por traficar armas desde el interior de la Fuerza Armada. Desde ese momento ha mostrado voluntad para ser investigado, pero el próximo paso queda en manos de los legisladores. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.